Bienvenidos amigos nuevamente al canal, hoy quiero compartirles las últimas noticias de Walt Disney World. Disney ha anunciado recientemente las últimas novedades y experiencias que llegan a los parques en los próximos meses, así que sin más vamos a comenzar. Disney ha anunciado que pronto podrás conocer y saludar a nuevos amigos en los parques, Moana se unirá por primera vez a los personajes que podrás encontrar en Discovery Island en Disney Animal Kingdom a partir del 22 de abril, justo a tiempo para celebrar el 25 aniversario de este parque temático. Además, este verano los visitantes tendrán la oportunidad de abrazar al icónico personaje de Epcot Figment en el pabellón de Imagination. En otoño, Mirabel de la exitosa película de Walt Disney Animation Studios, Encanto, saludará a los visitantes en el jardín de cuentos de hadas en Magic Kingdom, donde actualmente se encuentra Mérida, el lugar será transformado con decoraciones inspiradas en la familia Madrigal. La gran transformación de Epcot está llegando a su momento cúlmine y la verdad es que no puedo esperar a ver el resultado final, el sendero autoguiado de exploración Paseo del Agua e inspirado por Moana, debutará este otoño en World Nature. Este sendero de exploración te llevará a través del ciclo natural del agua, desde el cielo hasta los océanos y de regreso podrás unirte a Moana y convertirte en protector y amigo de los recursos naturales en esta nueva aventura que inaugurará en Epcot este año, más precisamente en otoño, falta muy poquito. En World Celebration, Communicore Hall será el centro de programación de los festivales en todo el parque en este nuevo lugar de encuentro con personajes llamado Mickey and Friends. Los visitantes podrán conocer a Mickey Mouse y a alguno de sus mejores amigos en un colorido espacio. También habrá un espacio de exposición dinámico que se transformará con cada festival durante todo el año. Este, por ejemplo, es una de las posibilidades imaginadas para el Festival Internacional de las Artes de Epcot. Epcot será, además, el anfitrión de la celebración de Disney 100 en el complejo de Walt Disney World para conmemorar este hito monumental a finales de este año. Podrás disfrutar de nuevas atracciones y experiencias mientras celebramos este aniversario trascendental y la culminación de la transformación de Epcot. Desde conocer a Mickey Mouse y a Minnie Mouse en sus atuendos platino hasta tomar una selfie con una escultura de platino de quien lo inició todo el mismísimo Walt y ver a Spaceship Earth iluminar las noches con un nuevo diseño de iluminación muy pero muy especial. Y un nuevo espectáculo nocturno debutará en Epcot a finales de este año invitando a todos a reunirse alrededor del lago World Showcase para un espectáculo de fuegos artificiales, láseres, música y luz que será algo increíble. Regresamos a Disney Animal Kingdom en abril habrá nuevas formas de unirse a la celebración del Día de la Tierra que incluyen nuevos sabores, dulces y salados, mercancía especial y encuentros con personajes por tiempo limitado en el parque. Habrá muchas sorpresas el 22 de abril cuando Disney Animal Kingdom cumpla oficialmente sus 25 años. No es posible que hayas oído que una de las montañas rusas más rápida en cualquier parque de Disney abrirá sus puertas muy pronto. Originalmente Tron abriría sus puertas el 4 de abril pero Disney acaba de anunciar una preapertura el 20 de marzo. Entre el 20 de marzo y el 2 de abril los visitantes podrán tener la oportunidad de acceder temprano al grid en Tron Lights Out Run durante el horario regular del parque. Los visitantes deberán usar la aplicación My Disney Experience App para unirse a la fila virtual a las 7 am y a las 1 pm. O también se puede acceder a la atracción comprando una entrada individual de Lightning Lane el mismo día de la visita a Magic Kingdom. Amigos esas son todas las novedades que tengo para compartir con ustedes de Walt Disney World. Espero que les haya gustado este video por favor les pido que me regalen un like, se suscriben al canal si todavía no lo han hecho. Y estén atentos para muchos más videos. Gracias por acompañarme, nos vemos la próxima. Bye bye.